La verdad es que el calor que está produciéndose en la República Dominicana es intenso, es salvaje, podríamos, para darle algún calificativo. Los médicos han dicho que se han detectado ya algunos casos de personas que han sufrido las consecuencias del calor. Vamos a ver. La República Dominicana tiene un clima tropical, uno de sus principales atractivos turísticos, pero en los últimos días el calor se ha incrementado considerablemente y según el reconocido médico, doctor Antonio Cruz Quiminian, esto tiene repercusión en la salud. Que ese calor está viviendo en un momento en que no hay agua por la sequía, eso empeora el cuadro y que la energía eléctrica también tiene problemas. Entonces una gran parte de la población, una inmensa parte de la población, los mosquitos por un lado, el calor, la irritación por la falta de suerte porque no se puede dormir, eso va a tener consecuencias que la gente se torne más agresiva, muy agresiva durante el día. Pero el calor en sí puede producir acciones hasta devastadoras. En las emergencias, las altas temperaturas se han dejado sentir. Se está viendo mucho en estos días pacientes que acuden por golpe de calor, deshidratados, presentando mareos, sofocación incluso, que puede incluso parecer o simular otra sintomatología asociada a otras enfermedades, pero simplemente es eso hasta ahora. El consumo de agua para evitar deshidratación, el uso de ropa ligera y la protección solar son solo algunas de las recomendaciones ante el clima actual en esta isla del Caribe. Que traten de mantenerse siempre en lugares donde el calor no afecte tanto, que estén siempre en lugares frescos. Actualmente la situación de nosotros aquí, hay un pequeño aumento de pacientes que han llegado secundarios por choques de calor, principalmente pacientes cardiópatas, pacientes que sufren de la presión, que son los que más tienden a sufrir esta ola. Exponerse al sol tiene algunos efectos negativos en la piel, según algunos especialistas, ya que los rayos ultravioleta producen un envejecimiento natural y diferentes tipos de lesiones cutáneas. Con imágenes de Rony Navarro, en la Ciudad de Santo Domingo, Carlos Brito, Objetivo 5. Muchísimas gracias a Carlos Brito por este reporte, señoras y señores. Ahora salimos de las redes, pero continúa con nuestra sintonía. Gracias.